El fin del mundo ya está aquí. Las señales están claras y es el tiempo de hacer cuentas. ¿Te escribieron algo? Lo mismo de siempre. Que le gustaría mucho estar aquí, que no sé qué. Apurate que ya nos vamos. Necesito ir a un lugar con luz eléctrica. ¿Me entiendes? No hay luz en ninguna parte desde hace dos días. Aquí cierra Oscar Fox. ¿Está bien? No me puedo mover de aquí. ¿Cuándo es que son tus 15? El sábado, en la casa de mi abuela. ¿Por qué no lo hacemos en el bar de mi papá? ¿Y cómo vamos a llegar al hospital? Ay, no sé. El señor no volvió anoche. ¿No? Señora Mayra, esto está muy raro. ¡Te lo ordeno, demonio! ¡Abandona este cuerpo! ¿Usted cree que todo esto es una pendejada, verdad? En este momento, aquí no hay nada que celebrar. ¡Abandona este cuerpo! ¡Abandona este cuerpo! ¡Abandona este cuerpo! ¿A dónde vas a buscar a mi mamá? ¡Abandona este cuerpo! ¡Abandona este cuerpo! Gracias por ver el video.